Porque Santiago es inocente y no hay manera que las pruebas puedan mostrar y cambiar una realidad cuando esa realidad es tan clara como su inocencia. Por el contrario, era sido víctima múltiple de graves atentados probados contra su vida. Las pruebas muestran todo lo contrario a lo que hizo la fiscalía, pero además que fue una fiscalía motivada políticamente. 28 años de este proceso, 14 años en esta segunda etapa, después de la doble absolución que tuvo. Pero estos son temas absolutamente marginales. Buenas, buenas. Bienvenidos a este canal. Gracias por estar una vez más acá. Gracias por seguir creyendo en este periodismo. Hoy vamos a hablar de un tema del cual hemos venido conversando desde la semana pasada con una cara de la moneda. Y es bien interesante escuchar todas las caras de la moneda. Además, he leído también sus comentarios atentamente y varias personas me han preguntado, Bueno, pero ¿por qué no conversamos del lado de la defensa del señor Santiago Uribe Vélez? ¿Por qué no hablamos con la defensa de él, que es el señor Jaime Granados, quien es nuestro protagonista de hoy? ¿Cuál es esa perspectiva de tanto de él como de su defendido, de por qué lo absolvieron y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante en este caso? Que pues al parecer ya está resuelto. Obviamente va a haber apelaciones y demás, pero pues vamos a conversar con el doctor Jaime Granados a esta hora. Muchas gracias por estar acá. Gracias, María Camila. Es un privilegio estar aquí en tu canal. He seguido y sé la preocupación que has tenido por cubrir este tema. Y pues, por supuesto, como defensor de Santiago Uribe Vélez, acepto esta invitación, que me parece una oportunidad para poder conversar sobre este caso. Son 14 años ya que llevo una defensa de Santiago y creo que podemos tener una perspectiva diferente a la que hasta ahora se ha presentado en tu canal y que es parte del trabajo periodístico, ¿no? Evidentemente mostrar, como bien dijiste, los dos lados de la moneda. Doctor Granados, ¿por qué la única vía era la absolución de Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado? Porque Santiago es inocente y no hay manera que las pruebas puedan mostrar y cambiar una realidad cuando esa realidad es tan clara como su inocencia. O sea, se construyó una realidad paralela a través de los medios de comunicación, a través de publicaciones de libros, a través de un relato más que todo distinto al que están en los procesos, haciendo ver que Santiago Uribe Vélez era un hacendado, un caballista que tenía la capacidad y la intención y efectivamente conformó o ayudó a conformar o liderar una organización paramitar a la cual le han bautizado como los doce apóstoles y que a través de esas se cometió una serie de crímenes, incluido el homicidio de Camilo Barrientas, que era un humilde conductor en un bus escalera de la ruta Yarumal-Campamento. Entonces, sobre ese relato paralelo, pues se montó este proceso, pero realmente las pruebas construidas científicamente mostraron la realidad totalmente diferente, que Santiago es absolutamente ajeno a la conformación de cualquier organización criminal ni a participar en él de ninguna manera, ni como financiador, ni como simpatizante de ninguna clase. Por el contrario, él ha sido víctima múltiple de graves atentados probados contra su vida, asesinaron a su señor padre, a él lo hirieron gravemente, le incendiaron una de las fincas de la familia, tuvo que estar protegido por el Estado, dado el alto riesgo contra él. Ha tenido que enfrentar durante 28 años un proceso, como pocas personas en la historia de Colombia lo pueden decir, ha sido absuelto tres veces por diferentes estancias. La fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, un abogado y jurista absolutamente pulcro y reconocido luchador contra el fenómeno paramilitar en Colombia, esa fiscalía de Alfonso Gómez Méndez dos veces lo exoneró. Y luego le reabren en el 2010 este caso, la fiscalía de Bardo Montalegre finalmente impulsa, lo indagan, lo imputan, lo acusan, lo detienen, dos años, va a un juicio, después de tres años y medio de ese juicio y concluyó las alegaciones, esperamos casi cuatro años una decisión, donde es absuelto, y es importante que la opinión pública sepa que esa absolución se basó fue en las pruebas que mostraban la realidad, que era inocente. Así que, ¿por qué fue absuelto? Porque es inocente. ¿La fiscalía entonces para ustedes se equivoca en este caso? Sí, no solamente porque lo dice el juez, que califica de garrafales hierros, porque la verdad, profundas equivocaciones de la fiscalía, las pruebas muestran todo lo contrario de lo que hizo la fiscalía, pero además que fue una fiscalía motivada políticamente. Lo que hizo la fiscalía de Eduardo Montalegre con el fiscal Carlos Iván Mejía fue claramente motivado políticamente. No quiso averiguar la verdad, trató de meter pruebas que no correspondían, no fue objetiva y no actuó con el rigor que tenía que actuar frente a una legislación que además le daba una función de investigar lo favorable como lo desfavorable. Y en el debate judicial, enfrentado con las pruebas, pues finalmente tenía que prevalecer la verdad. Y eso fue lo que pasó. Y María Camila, yo sé que es difícil en el poco espacio que genera un programa de esta naturaleza en tu canal sintetizar 36 horas, que fue lo que duraron mis alegatos de conclusión. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. A clic, suscríbanse. Bye. Sintetizar 14 años de un proceso en esta etapa en donde yo he sido su defensor o 28 años de historia. Sin embargo, pues voy a tratar en la medida en que ustedes consideren importante. Mirad, si quieren, cada uno de los señalamientos de los que han querido indicar que Santiago Uribe tenía responsabilidad por lo que realmente no la tuvo nunca. Sí, fíjese que ahí tuvimos en la W este fin de semana a una persona que se considera víctima dentro de este proceso y es una persona que es familiar de una persona que asesinaron y que trabajaba para la hacienda La Carolina. Y esta persona nos decía que su familiar hablaba de una cantidad de vejámenes que se cometían dentro de esta hacienda. ¿Qué pensar de esta persona que además decía que qué más pruebas necesitaba la justicia cuando, que si no eran suficientes todas las pruebas que había pasado allí? ¿Qué decirle, digamos, a las personas que dicen que son víctimas de grupos paramilitares y que dicen, aseguran que el señor Santiago Uribe Vélez tuvo participación dentro de los 12 apóstoles? Mira, Camila, son 28 años de este proceso. 14 años en esta segunda etapa, después de la doble absolución que tuvo en los años 98 a 2000. Y en estos 28 años, en estas dos etapas, nunca se presentó eso que se está diciendo ahora, de que alguien dijo que un familiar había visto o lo dicho de oídas, lo que fuera. Ese relato es un relato que lo trajo el fiscal Carlos Iván Mejía tardíamente sin ningún soporte y fue rechazado en este proceso durante el juicio. Y de hecho yo protesté cuando él trató de manera desleal introducir una evidencia que no existe en el proceso. Los abogados, nosotros no trabajamos sobre relatos periodísticos ni especulativos, trabajamos sobre pruebas. Y no existe en 28 años, no digo en unos pocos días, en 28 años esas evidencias. Así que me queda muy difícil salir al paso alguien que quiera decir lo que quiera decir. Yo respondo lo que hay en un proceso extenso. No, durante 28 años no apareció eso. Entonces, de la noche a la mañana sale alguien diciendo lo que quiera decir. Es indiferente, porque yo no puedo confrontar algo que esté en Marte. Tengo que trabajar sobre lo que está en el proceso. Y en el proceso eso no existe. En el proceso hay una grabación de la cual el periodista Daniel Coronel hace referencia en su última columna. Es una grabación hecha por el mayor retirado Juan Carlos Meneses en una conversación que sostiene con un coronel retirado, el coronel Benavides. Y pues se hacen referencia en esa conversación a crímenes de la organización paramilitar y hacen referencia a supuestas acciones que iba a cometer supuestamente el señor Santiago Uribe Vélez para sacarlos de aprietos judiciales en caso de ser atrapados. Esa conversación que se tiene no es contada por el juez. ¿Por qué motivos? Es muy importante esta pregunta de Gabriel porque toca un aspecto central del proceso. Decía el maestro Klaus Roxin, que ha sido uno de los más grandes penalistas de la historia, que el proceso persigue la verdad, sin duda, pero no a cualquier precio. ¿Y eso qué significa? Que se tienen que respetar los derechos y las garantías de todas las personas, porque uno no puede atropellar, violar los derechos de las personas terceros o investigados para supuestamente llegar a la verdad. La verdad se tiene que construir con respeto a la inahumana, con respeto al derecho a la intimidad, con respecto a la privacidad, con respecto a lo que la Constitución y los tratados internacionales reconocen. Y resulta que el mayor Juan Carlos Meneses, que trabajaba para el cartel del norte del baño, que estuvo protegido en Venezuela en el régimen de Chávez, que es un confeso asesino, que quiso presionar al coronel Benavides, Pedro Manuel Benavides, y hacerle una trampa con una grabación a todas luces ilegal, que por miedo el coronel Benavides accedió a tener esa conversación como él lo relató. Y como hay testigos de las presiones que sufrió de Juan Carlos Meneses y de la manera como Juan Carlos Meneses actuaba independiente, porque hay una declaración de un compañero de la policía, que luego fue fiscal, de apellido Martínez, que relata todo esto. Fue tan clara la violación del derecho a la privacidad, del derecho a la intimidad, del derecho a la etnidad humana, que genera una prohibición constitucional, que está prevista en el artículo 29, inciso final, y es que es nula del pleno derecho toda prueba que se obtiene con violación del mismo proceso. Y lo que hizo el juez, acogiendo un razonamiento explicado en detalle por la defensa, fue decir que esa grabación, que tiene muchos problemas de autenticidad, que tiene muchas cortes y ediciones, que está mal elaborada, además es ilegal, es ilícita y hay que excluirla. Es respetar la constitución. Claro, pero una cosa es que sea, digamos, el juez consideró la grabación como inconstitucional, deslegitimando la prueba, ¿cierto? Y descartándola, porque se viola el derecho fundamental a la intimidad. Pero una cosa es que esa conversación no hubiera pasado. O sea, ¿esa conversación pasó o no? No, no, es muy importante, pues os dije que hay dos aspectos. Uno, que la grabación es una grabación que tiene edición, que tiene cortes, que está manipulada, que no es auténtica, que tiene muchos problemas de aducción. Que además existe prueba independiente que muestra que hubo represiones de Meneses a Benavides, aparte con la declaración de su compañero Martínez sobre este tema, que fue compañero de Meneses de la Policía y que fue fiscal. Aquí además me refiero que aparte de esos problemas, tiene uno más grave de todos. Es que la constitución hay que tomarla en serio. Y cuando la constitución dice que es nula de pleno derecho, es eso. Y nadie puede ir en contra de la constitución. Y en ese sentido el juez respetó una argumentación seria que permitía llegar a esa conclusión que tenía estos diferentes caminos. Por cualquier camino, el más importante, constitucional, es que es nula de pleno derecho por simulatoria de la intimidad y las garantías constitucionales. Pero segundo, además de eso, no es auténtica, porque está llena de manipulaciones y de actuaciones editadas. Que además, María Camila, si alguien en Colombia ha podido probar en los casos más emblemáticos la adulteración de pruebas, he sido yo. En casos como el almirante Arango Bachi, en casos como el presidente Uribe y como muchos otros, de cómo se han adulterado las pruebas. Y en eso tenemos el expertito, los expertos, los científicos, para mostrar que eso era así. Pero además hay pruebas independientes que muestra lo que hacía Meneses. Así que el juez se vio obligado en derecho de llegar a esa conclusión. Por tanto, nadie puede entrar a controvertir cuando un juez de la República, salvo que lo haga dentro del proceso mediante recursos y el tribunal lo revoque, y eso es otra historia, cuando se utiliza una prueba que no es auténtica, que está llena de ediciones, que está hecha con presión y que además es ilegal. El periodista Daniel Coronel también critica que el juez le haya compulsado copias para investigar a un muerto, una persona que ya murió, que fue abatido por la policía, el señor alias Zeus, Juan Carlos Rodríguez. ¿Por qué hace esto el juez? Bueno, yo no sé por qué el juez compulsa copias a alguien que ya falleció y no puede hablar por el juez. Como todos nos enteramos por la prensa, que hace aproximadamente mes y medio fue dado de baja por las fuerzas públicas a este personaje alias Zeus. Y uno pensaría que el señor juez debió haberse enterado por la prensa de lo mismo. No sé hasta qué punto sea uno un hecho notorio, pero ciertamente muchos nos enteramos. ¿Pudo haber redactado esa parte de la sentencia antes de que eso ocurriera? Yo no lo sé. Lo que he visto es que el juez en unos apartes de la sentencia anuncia que va a compulsarle copias a Juan Carlos Meneses y en la parte final no lo hace. ¿Por qué no lo hizo? ¿Hubo algún tipo de omisión de él porque estaba ya apresurado en sacar una decisión? Lo ignoro. Yo no estoy en la mente del juez. No sé qué pasó en el proceso de elaboración de su sentencia. Pero estos son temas absolutamente marginales. La compulsa de copias es un tema que el juez puede hacer y puede hacer de una forma y la justicia puede investigarlo como estime. Yo de hecho pedí compulsa de copias a otras personas que no le ordenaron compulsar copias, entre otros a Ignicio Pineda Luján, etc. Pero más allá de la compulsa de copias, el fondo del caso no es a quién se va a investigar por falso testimonio o por fraude procesal. El fondo del caso es si hubo o no, por parte de la Fiscalía, la capacidad de encontrar elementos de prueba científicamente construidos, válidamente llevados a un juicio para vencer la presunción de inocencia de Santiago Uribe Vélez. Y la conclusión es inobjetable. No lo hizo la Fiscalía y no podía hacerlo porque Santiago es inocente. Y de eso me ocupé en detalle de argumentarlo durante todo el proceso y particularmente en los alegatos que pudo terminar el juicio. Doctor Granados, la Fiscalía General de la Nación va a presentar un recurso de apelación al fallo de primera instancia que absolve al señor Santiago Uribe Vélez. Ese recurso no sé si va a ser presentado en los próximos días ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. ¿Qué esperan ustedes? Y además, esto lo va a hacer bajo el argumento de que sí existen pruebas y sí existen testimonios suficientes que demostrarían la vinculación de Uribe Vélez con el grupo paramilitar de los 12 apóstoles. ¿Qué esperan ustedes como defensa del señor Uribe Vélez? Este procedimiento, María Camila, es importante además para todos los que siguen el canal que vean una particularidad. En otros sistemas procesales, por ejemplo, si estuviéramos en Estados Unidos, una absolución no es susceptible de apelación. Santiago Uribe ha sido tres veces absuelto. Pero no importa. Si nos toca cuatro o cinco veces, así será. La fiscalía, conforme a la ley 600, tiene, al igual que el Ministerio Público, al igual que la parte civil, la posibilidad que dentro del término de ejecutoria, es decir, los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, que se vencen hoy, lunes 18 de noviembre, de interponer el recurso de apelación. Si así lo hacen, tienen un término adicional de cuatro días, que se vencen el viernes, 22 de noviembre, para sustentarlo. Y si la sustentan, efectivamente, se nos corre traslado a los no apelantes, en este caso a nosotros, o si hay alguien más que no apele, para que contestemos si queremos esa apelación, que por supuesto lo haremos así ocurrir. Y tenemos el mismo tiempo de cuatro días, que se vencería el jueves de la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Y ahí habrá la oportunidad de referirnos a los argumentos de apelación que todavía no conocemos. En consecuencia, me queda difícil anticipar qué va a decir la fiscalía en lo que todavía no ha presentado. Entenderán que yo prefiero contestar cuando ya conozca lo que dice la fiscalía. Pero estamos muy tranquilos porque la fiscalía en la apelación solo se puede referir a las pruebas que hubo en el proceso y a los argumentos debatidos en el juicio. Y si es eso, por supuesto que solo vamos a llegar al mismo camino. Tome más tiempo en el tribunal, un año o dos años, el tiempo que tome el tribunal, y que va a ser es la absolución confirmada otra vez. Eso es lo que procede en derecho. Pues mire, doctor Granados, si quieres, si le parece bien, cuando haya hecho la fiscalía o haya apelado y demás, volvemos a hablar. Esto es un tiempo, digamos, obviamente muy finito cuando hablamos sobre todos estos procesos tan densos y tan largos, pero sí nos interesa saber qué va a pasar en este caso y qué va a pasar después de la apelación con esto. Sí, después que la fiscalía apele y nosotros contestemos, por supuesto. Claro, 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 claro. Inmediatamente, al día siguiente, me encantaría estar aquí en tu canal para que habláramos de esa parte, sin dudas. Pero hay otro aspecto que también quería mencionar desde ahora, y lo hago además en primicia para ti y para tu canal. Y es un argumento que, digamos, el juez no desechó al tomar la decisión, argumento y discusión que si bien es cierto respeto lo que decidió el señor juez, ni más faltaba, no comparto. Y que es un tema muy importante. ¿Con respecto a qué, señor? Resulta que en el juicio, dentro de todo el tema de alegatos, la defensa planteó que la siguiente circunstancia. Aquí se está acusando como una especie de tronco principal por concierto para liquida grabado a Santiago Uribele. Y como una rama o coletazo de ese concierto, surge residualmente el homicidio del conductor del bus escalera Camilo Barrientos. La Procuraduría pidió absolución de Santiago Uribele por ese homicidio de Camilo Barrientos. La Fiscalía fue la que pidió condena con la parte civil. Y la Procuraduría lo hizo sobre la base que, ciertamente, no existe ninguna prueba que vincule a Santiago Uribele con Camilo Barrientos. Nunca lo conoció, no tuvo noticia de él. Camilo Barrientos iba entre Yarumal y Campamento. La Hacienda La Carolina no queda entre Yarumal y Campamento. Queda antes de llegar a Yarumal en los llanos de Cuivá. Cuando uno va, como yo he ido a la Hacienda La Carolina, no pasa por Yarumal y mucho menos por Campamento. Lo que pasó y se probó en otro proceso, que no fue en este, aquí simplemente se trajo esas pruebas, pero fue en otro proceso que se definió, que hubo una pelea entre Alexander Amaya, que era un policía sicario, vergüenza para la policía este sicario, quien tuvo un altercado en una cantina con Camilo Barrientos. Y a raíz de ese altercado lo amenazó y se lo contó a Juan Carlos Meneses. Y Juan Carlos Meneses le dijo que no se preocupara que él le regalaba ese muñeco. Y consiguió dos sicarios en Medellín y los sicarios de Medellín fueron los que mataron a Camilo Barrientos. Y para que no apareciera Alexander Amaya de que él lo hizo, le dio la cuartada de poner a Alexander Amaya a cuidar un banco ese mismo día cuando mataron a Camilo Barrientos. Tenía la cuartada. Eso lo confesó Alexander Amaya. Sobre eso lo condenaron a él y condenaron a Juan Carlos Meneses. Nada tenía que ver para Santiago Uribe Vélez en ese tema. Entonces, eso es para mostrarte que incluso la Procuraduría a ese punto pidió absolución, porque ciertamente nada tiene que ver con ese homicidio. ¿Y por qué menciono esto antes de tomar el tema del concepto para aniquir? Porque resulta que aquí se sostuvo, y en varios otros programas, que es que había un testigo que desde el comienzo había dicho, bajo reserva de identidad, que Santiago Uribe era el que había conformado a los dos apóstoles. Sí, sí. Y ese testigo es Alexander Amaya. Dice que Alexander Amaya, bajo promesa de estar en ese sistema de justicia sin rostro, dijo eso, se probó que era un mentiroso, no le hizo caso a la Fiscalía de Gómez Méndez, y por eso le convulsaron copias a él por mentiroso, y Alexander Amaya no pudo lograr los beneficios que quería, porque él estaba condenado por lo que es un sicario. Y Alexander Amaya, al final, yo siempre lo califique desde todo el juicio como un mentiroso, desde el primer día hasta el final. Nunca fue testigo de la defensa, siempre fue un testigo mentiroso, un asesino. Pero, ¿qué ocurre? Que nunca hubo un testigo distinto en esa época que señalara a Alexander Uribe Vélez. Luego, solo hasta el año 2010 aparece Juan Carlos Menezes, que estaba con el cartel del norte del Valle, probado, Ramón Quítero San Clemente, así lo dice, Diego Rastrojo también, y varios otros lo señalan, lo que Dimo lo decía en presencia de sus compañeros Martínez, que fue luego fiscal, etcétera, etcétera, refugiado en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, y esto es muy importante, Menezes no quiso ir a declarar el juicio, porque él sabía que allá lo iba a contrainterrogar y mostrar sus mentiras. La única vez que yo pude contrainterrogar a Menezes, para que, que eso es importante, porque eso no es un relato que alguien le trae a uno, sino que uno lo ve, lo vive. Estábamos en la fiscalía, cara a cara, y le pregunto a Menezes que si él había conocido, como él decía, a Santiago Uribe, que luego probamos que en esa época Santiago Uribe se encontraba en Manizales, en una feria, y nada que ver con ese encuentro. O sea, eso quedó probado en el juicio. Pero en ese momento, que es anterior al juicio, le pregunto a él que si él tuvo trato con él. Y digo, no, sí, sí, yo lo he hecho con él. Bueno, y cuando usted lo conoció, ¿lo saludé? Sí, claro que yo lo saludé. No me diga. ¿Y cómo lo saludó? No, de mano. Bueno, perfecto. Y cuéntame, algo le llamó la atención cuando saludó a Santiago Uribe, ¿no? ¿Por qué? Cualquier persona que conoce a Santiago sabe que él tiene un defecto en su mano. Sí. Muy notorio, que nunca se olvida. ¿Cuál? Un saludo que nadie se olvida. Le faltan unas falanges. Cualquier persona que haya saludado a Santiago lo sabe. Quien diga que saluda a Santiago y no señale esa circunstancia es un mentiroso. Y esa es una de 34 mentiras. En total fueron 36, pero 34 grandes mentiras, de las cuales 20 son escandalosas que mostramos en el juicio. Por eso, Juan Carlos Menezes, no se ha atrevido a ir al juicio. Doctor Granados. Y así les puedo comentar cada una de las cosas que pasaron en este proceso y donde los supuestos cuatro testigos quedaron reducidos a cero. Ok. Ok. Por último, quería preguntarle sobre el tema de los piropos del juez. En los piropos del juez hacia usted, que esto demuestra imparcialidad frente al caso. Pero no te terminé, María Jamila, la idea, perdóname, sobre lo del concierto para alinquir y lo que no estoy de acuerdo con el juez. ¿Te acuerdas que te dije? ¿En qué no estoy de acuerdo con el juez? Que el juez dijo que el delito de concierto para alinquir agravado es un delito de lesa humanidad imprescriptible. ¿Te acuerdas? Sí. Eso dijo el juez en la sentencia. Sí. Nosotros, yo alegué en mis alegatos del juicio, con detenimiento, por qué no es un delito de lesa humanidad y por qué, por tanto, no es imprescriptible. Y ese alegato, el juez no nos dio la razón. Yo creo que el juez se equivocó. Respeto su decisión. Ni más faltaba. Y uno tiene que dar ejemplo. Pero creo que se equivocó. Yo no puedo apelar esa decisión del juez en ese punto. No, no, no. Carezco de legitimidad. Pero quiero decir que el juez, hubo temas que yo postulé, que discutimos con nuestro equipo de abogados. Y que el juez no aceptó. Es decir, no es que el juez, ah, se plegó a lo que dijo la defensa. No, nada de eso. Entiendo. De cinco argumentos centrales que presentamos, tres dijo que no, solo dos que sí. Ahora, en el tema, entonces, ¿qué decías de los piropos? No, los piropos, el tema de cómo habla de su actuación magistral y diáfana y demás. Eso es una anécdota. Eso es una anécdota. ¿No demuestra imparcialidad en el caso o no? No, no, es una anécdota. Miren, en esta larga vida, 40 años en este oficio de ser abogado defensor, en muchas ocasiones, desde la Corte Suprema para abajo, hay expresiones de elogio al trabajo que hace un abogado, sea yo o sea cualquiera. No es la primera vez que ocurre. Eso es algo normal. El discurso argumentativo, así como se combate y se dice que no se está de acuerdo o que se equivocó el defensor, también dice, acertó, tiene razón, le asiste razón, expuso de manera brillante, como está lo que dijo. Eso es algo que ha ocurrido infinidad de veces, desde la Corte Constitucional, la Corte Suprema, tribunales y jueces. Es algo que los abogados estamos acostumbrados, de pronto unos más que otros, pero es algo normal. Obviamente que Daniel Coronel, pues, tiene una particular obsesión por todo lo que tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez y por tanto, pues, le llama la atención. Yo respeto, está dentro de su libre expresión, mi opinión. Y, pues, ¿qué puedo decir frente a eso? Nada distinto que el juez, así como en cosas muchas, nos dijo que no. En otras, entendió que teníamos razón, no porque él quisiera decirlo. Simple y se siente porque lo probamos en el juicio y esperamos que ya que nos toque ir hasta el tribunal para buscar una cuarta absolución ante a Uribe, podamos también allá convencer al tribunal de los argumentos. Doctor Granados, gracias por haber estado acá. Volveremos a conversar en este mismo canal. Muchas gracias. A ti, María Camila. Muchas gracias. Jonathan también. Y, pues, siempre será un gusto poder compartir todo lo que es la vida, el derecho en estas defensas y más cuando se trata de una persona que tanto ha sufrido como Santiago Uribe y que su presunción de inocencia se mantiene incólume. Muchas gracias, doctor Granados. Y, obviamente, seguiremos muy atentos a lo que pasa en los próximos días en este proceso. Gracias a ustedes también que vieron esta entrevista. Y no se les olvide suscribirse acá abajo. ¿Qué opinaron de esta entrevista? Háganos saber. Sigan recomendando el canal. Muchas gracias. Gracias por la confianza. Chao. 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 Chao.